Amparados por la ciencia, varios proyectos germinan en unidades de la empresa azucarera Granma, con el objetivo de aprovechar aún más las potencialidades del territorio para potenciar el encadenamiento productivo, multiplicar los rendimientos, incentivar la diversificación, así como contribuir al autoabastecimiento territorial y al autoconsumo del sector. Algunos de los resultados que ya se perciben como parte de ese empeño y el desarrollo de nuevas investigaciones que contribuyan al auge de las ramas, centraron los debates del segundo taller provincial con más ciencia, convocado por la citada empresa. Importancia, la vinculación de las empresas y entidades estatales, productores agropecuarios y campesinos individuales con las instituciones, universidades, instituciones científicas, universidades que propician la vinculación de la ciencia con la producción. Profesores de la Universidad de Granma, científicos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitro, especialistas de la Delegación Territorial del CIMA y estudiosos de la agroindustria azucarera participaron en el taller en el que se presentaron más de una treintena de ponencias. Esta empresa azucarera, tenemos que decir que ha sido una de las empresas que más ha abrazado la ciencia desde que comenzaron todos estos procesos de producción de alimentos con más ciencia y yo creo que tiene mucha importancia porque sin la ciencia no va a ser posible el desarrollo de la industria azucarera y poder alcanzar rendimientos agrícolas mejores, poder alcanzar un encadenamiento productivo y poder tener logros satisfactorios en la producción. Realizado con carácter anual, este evento constituye una fortaleza para el desarrollo de ese sector estratégico que intensifica su labor en el quehacer científico-técnico para elevar sus logros productivos y económicos integralmente. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.